Buenas gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este nuevo vídeo les quiero mostrar cómo crear un repositorio en github para que para que puedan compartir sus proyectos con todos los miembros de la comunidad yo sé que muchos vienen haciendo mis cursos los que he creado en el canal y en algunas ocasiones tienen errores y es lo más normal que suceda por qué pues porque son proyectos de software así de sencillo entonces mi idea es que los que están haciendo todos los cursos que estoy realizando pues puedan compartir sus avances a través de github con esto digamos en el caso es que ustedes tengan llegan a tener algún error puedan compartir como tal no solamente el mensaje error sino que puedan compartir como tal su proyecto de esta manera se hace más fácil hacer un análisis porque solamente leyendo el error es difícil hacer un diagnóstico cuando no se tiene el contexto completo listo entonces la idea es saber qué es github y qué es git para que tengamos las diferencias que hay entre los dos porque son diferentes pero hay una relación estrecha entre ambos entonces git git es un sistema de control de versiones nos permite versionar cualquier tipo archivo esto que quiere decir pues nos permite saber quién modificó un archivo cuando se modificó y que se modificó listo y github es un sistema basado en la nube donde básicamente es de almacenamiento donde yo puedo crear mis repositorios los cuales son administrados a través de git listo esas son las diferencias github almacenamiento en la nube es repositorios git sistema de control de versiones y ustedes dirán bueno y para qué usamos git y por ejemplo eso es muy usado en los proyectos de software donde constantemente las personas están trabajando de forma colaborativa sobre un mismo producto listo nos permite agregar nuevos cambios o borrar cosas editar cosas y controlar quién está haciendo estos estos cambios listo porque si no se volvería mantenible por ejemplo el kernel de linux el kernel de linux fue creado por linux thorbald una persona está trabajando sola en algún lado dijo bueno yo quiero compartir mi conocimiento con las demás personas listo entonces la idea era poder que más personas puedan ayudar en el mismo proyecto la mejor forma pues era compartirlo pero no podía dejar que alguien que todo el mundo le metiera mano a algo que ya estaba funcionando la idea que trajan de forma colaborativa pero poder controlar los cambios que se iban haciendo para mantener el funcionamiento normal de el kernel que eso sucede con todos los proyectos yo tengo un proyecto y constantemente personas de tenemos tribus o diferentes equipos que están modificando un mismo producto te imaginen que no tengamos un sistema versión de cambios que alguien metió una clase de año algo y nadie nadie supo nada nadie quien lo que lo modificó porque lo modificó nada no ni que la podemos devolvernos a una versión git nos permite hacer todo eso digamos si alguien dañó algo podemos devolver una versión o restaurar algo o muchas cosas de ese tipo y de una manera muy fácil entonces un ejemplo para que lo tengan si de pronto nos la ha quedado claro lo del versionamiento es por ejemplo cuando están trabajando en la tesis de la universidad listo que comenzaban a sacar una versión una versión primero la primera versión de su tesis por decirlo así y alguien la revisó le dijo uy toca que le agregue tal cosa entonces sacaron una copia de ese archivo y la agregada desean versión 1.2 o versión modificada sí y después otra persona leyó la versión modificada y hizo otro comentario entonces sacaron otra copia de ese archivo y agregaron lo nuevo y al final terminaron como con 10 archivos donde decía versión 1 versión 2 versión 3 versión final después versión final final versión final 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 sí eso en un sistema de control de versiones que hacíamos anteriormente pero a mano si era la forma de controlar los cambios pero si se encuentre es muy engorroso porque por más que yo tenga los diferentes archivos es difícil tendrá que yo revisar a mano que fue lo que modifique que tiene esto que no tiene esto que tiene ese que imagínense eso entonces git nos permite claramente ver las diferencias entre archivos ver los cambios que se hicieron todo ese tipo de cosas de una manera muy fácil la idea es que también miramos los comandos básicos los comandos básicos para manejar git para que lo que les digo puedan crear su proyecto y lo podamos compartir entonces es eso la idea es que al final del vídeo cada uno de los que vea este vídeo tenga una cuenta creada en github y su primer repositorio en caso de que no lo tenga en su primer repositorio y lo pueda compartir en los comentarios listo vamos por ello bueno vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que descargar git entonces solamente buscan git download vienen acá descargan el kit y lo instalan seleccionan su sistema operativo y simplemente descargan e instalan como saben que les quedó bien instalado pues simplemente vienen acá git menos menos versión y deberán ver algo como es no exactamente esa versión porque eso es como una versión antigua pero deberán ver que por lo menos le printe o les pinta la versión listo esa es la primera parte instalación de git ahora bien van a necesitar una cuenta en github eso es gratuito así que ustedes lo único que tienen que hacer es que van a ir acá a github.com la primera pantalla es de registro entonces ponen un username un email y un password y después activan su cuenta les debe llegar un correo lo activan y después simplemente vienen acá a sit in y inician e inician sesión listo entonces yo tengo un proyecto ya he hecho por decirlo así que es este proyecto de research sure es un curso que estoy haciendo entonces por si no lo están no lo tienen pues los invito a que a que lo hagan aquí les voy a dejar el link para que sigan el playlist listo entonces este proyecto como si se dan cuenta ya tiene algunas clases pero no está versionado es decir que si yo hago un cambio borro algo pues va a ser difícil recuperar ese cambio listo entonces por ejemplo yo digo aquí git status que es para ver si he modificado algo y él dice hey usted no aquí no hay nada relacionado con git listo entonces lo primero que tengo que hacer es inicializar este proyecto para que esté bajo el dominio de git git init listo entonces si yo le digo acá ls-a listeme las carpetas que están ocultas van a ver que se crea esa nueva carpeta llamada .git listo entonces listo ya tenemos nuestro proyecto bajo el dominio de git ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que crear un repositorio acá en github listo entonces vengo acá nuevo y le va a dar un nombre al repositorio le va a colocar el nombre que tengo acá en el proyecto research sure box.jf acá pueden definir el nivel de privacidad esa público cualquiera puede ver ese repositorio en internet y yo puedo escoger quien hace commits o el privado yo escojo quien puede ver y quien puede hacer commits listo el readme file es un archivo para colocar por ejemplo cosas o detalles técnicos de su proyecto como correr las pruebas como iniciar el proyecto etcétera etcétera tecnologías para requisitos cosas relevantes para el proyecto el git ignore es para ignorar archivos que yo no quiero que sean subidos a mi repositorio por ejemplo cuando yo trabajo con intellij idea se genera una carpeta llamada .idea que no es relevante en mi proyecto es más relevante para la herramienta como tal así que ese tipo de archivos yo los puedo ignorar para que no sean subidos y de pronto no equivocarme si porque si no los ignoro puede que en algún momento yo los suba entonces con esto automáticamente él dice nunca va a tener en cuenta esos archivos acá hay diferentes templates ya por defecto yo escojo pues el de java y le digo create repository listo aquí ya tengo mi repositorio creado solamente hay dos archivos no tengo nada más y tengo un branch llamado main nada más listo ahora listo ahora necesitamos mandar este código que yo tengo acá local en mi máquina a este repositorio que está de manera remota que es algo que está por allá quien sabe en dónde entonces cómo hacemos para linkear esto que tenemos acá con esto que tenemos acá listo entonces vamos a ejecutar un comando lo primero que tenemos que hacer es ya metimos ya tenemos nuestro proyecto bajo el dominio de git cierto es decir que si yo escribo git status ya cambia un poco la cosa ya me dice hey tú tienes todos esos archivos ahí para ser comiteados listo entonces yo le digo yo solamente quiero añadir a mi commit los siguientes archivos todos los archivos que están dentro de CRS que es mi carpeta de source code le digo con el asterisco indico hey todos los archivos que están dentro de esa carpeta voy a añadir el settings voy a añadir el settings.grader y el build.grader listo le digo enter y después le voy a colocar un mensaje a mi commit con la m e indico el mensaje entonces voy a colocar first commit listo ya ahí tenemos nuestro primer commit ahora bien eso está comiteado pero si algo le llega a pasar a mi máquina pues se pierden los cambios porque los tengo todavía de manera local o sea esos cambios todavía están aquí están versionados pero están local todavía esos cambios no se ven reflejados acá en el servidor remoto listo entonces dicen no sé por alguna razón se ven al disco o alguna cosa pues voy a perder mis cambios entonces lo que yo tengo que hacer es enviar esos cambios que tengo acá a mi servidor remoto pero lo primero que tengo que hacer es que tengo que linkear esto acá ¿cómo lo hago? digo git remote at origin y acá en este botoncito le digo code y me copio esta url y la pego acá listo ahora yo puedo ver git remote git remote menos b que yo ya puedo hacer push listo entonces le digo git push y acá él me dice que tengo que hacerlo de esta manera simplemente me copio y le hago caso yo copio y lo pego aquí origin va a ser al origen y al branch master en este momento master no existe en mi branch master aquí yo puedo ver los branches no existe solamente existe un branch que es main entonces vamos a ejecutar el comando y vamos a ver que pasa listo ahí subimos los cambios ahora si vengo acá voy a refrescar un momento la página y acá dice bueno recientemente se hicieron un push c branch y ya me puedo ver acá master listo y tengo mis cambios listos para poder ser compartidos listo entonces digamos que vamos a hacerle una forma de crear un branch para que ustedes añadan sus cambios entonces yo tengo este master que digamos es mi rama estable pero yo quiero comenzar a modificar cosas listo entonces yo digo no no puedo hacerlo sobre mi branch estable entonces voy a crear un nuevo branch entonces le digo git checkout menos b new branch listo y voy a añadir una nueva propiedad acá que se llame bar listo fíjense que el branch yo lo creé local o sea está en mi máquina nuevamente acá no existe nada no existe ese branch entonces ahora si voy a decirle git bueno primero tengo que hacer status voy a añadir en mi cd usted modificó esta clase inclusive yo puedo ver con el comando git diff que fue lo que modifique y me dice con este verdecito este plus dice usted añadió esta línea listo entonces si estoy de acuerdo con eso le digo git add el nombre de la clase o toda la ruta tiene que especificar la ruta que les pinta ahí ahora le digo git status y me dice este archivo está listo para ser comiteado entonces le digo git commit menos m add full perdón add bar property le digo git push y me va a dejar un mensaje que dice recuerden el branch como no está creado allá tengo que hacerlo de esta manera y listo vengo para acá para github y acá ya puedo ver mi nuevo branch entonces vamos a escoger una clase por ejemplo precisamente en la que hicimos el cambio create user request vamos a venirnos acá source code ahí estoy sobre branch master recuerden create user request acá tengo las propiedades estas propiedades tres propiedades pero si yo le digo sobre la misma clase cambies al siguiente branch que es new branch efectivamente puedo ver la nueva propiedad entonces puedo modificar acá eso es una copia puedo modificar lo que quiero sin dañar nuestra versión estable que es master y listo eso era básicamente lo que les quería mostrar espero que al final de este video todos los que hayan visto el video tengan una cuenta en github y puedan compartir sus proyectos y nada si crean su nuevo proyecto pónganlo en los comentarios así podemos revisar su código muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo